¡Ay, amor! ¡Que vive el amor! Esa canción se la vamos a dedicar a mis compadritos y compadritas que cuidan y acomodan los coches ¡Que vive el amor! Yo tengo un amigo muy audaz que siempre aparta mi lugar con ese modo tan singular que tiene de apartarme mi lugar Yo tengo un amigo muy audaz que siempre aparta mi lugar con ese modo tan singular que tiene de apartarme mi lugar Viene, 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 viene más Viene, 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 viene más ¡Ay, amor! Yo tengo un amigo muy audaz que siempre aparta mi lugar con ese modo tan singular que tiene de apartarme mi lugar Yo tengo un amigo muy audaz que siempre aparta mi lugar con ese modo tan singular que tiene de apartarme mi lugar Viene, 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 viene más Viene, 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 viene más Ay amor, ahora sí todos a bailar Al ritmo del viene, viene ¡Chunta le pichón! Viene, 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 viene más Viene, 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 viene más ¡Suscríbete al canal!